Muy bien, muchas gracias y buenos días, Carla. Se trata de un teniente coronel en retiro del ejército, el cual había estado viviendo, al parecer, en estado de brevada, junto a unos amigos, a unos cercanos, y por lo mismo lo fueron a dejar hasta su domicilio, hasta su departamento, donde lamentablemente terminó amenazando a estos cercanos con estas armas que ustedes están viendo en pantalla. Son cerca de las 12 y media de la noche que se da esta situación al interior de este condominio que está ubicado en la calle Camino Central de la comuna de Lovar Nechea. Son dos jóvenes de 18 años cercanos a este teniente coronel en retiro, el cual tiene 46 años, que cuando lo van a dejar al interior de su casa, inmediatamente se pone muy agresivo, y con estas dos armas de fuego que fueron incautadas con posterioridad, comenzó a amenazar a estos cercanos, los cuales se llamaron a carabineros para denunciar la situación. Por lo mismo la policía uniformada, la 53ª comisaría de Lovar Nechea, llegó al lugar y detuvo a este sujeto. Además, se encontraron municiones, un arma a la cual estaba inscrita, la otra no, y por lo mismo va a ser puesta a disposición de la justicia durante las próximas horas. Estamos hablando de los delitos de amenazas con armas de fuego y también tenencia ilegal de armas, algo que va a tener que ser investigado en esta formalización de cargos en contra de Carlos Andrés del Real, de 46 años. Escuchemos algunas declaraciones que emitió Carabineros. Ellos se encontraban compartiendo juntos en un edificio, o sea, perdón, en un departamento. La persona queda en esta barbaridad, las víctimas lo trasladan hasta su departamento, hasta el departamento del agresor, y ahí ese es el lugar en el que él saca el arma y los apunta. Él se identificó como teniente coronel del ejército en retiro. Él pasa detenido por amenazas con armas de fuego y, además de eso, por la posesión y la tenencia ilegal de un arma de fuego. Entonces, afortunadamente, esto no terminó con víctimas, pero de todas maneras llamó oportuno a la policía para evitarlo. Vamos a revisar otras informaciones, porque el viernes pasado se detuvo...